Hola familias, ¿cómo están? Espero que muy bien acá, preparándome para hacer un juego. ¿Tienen ganas? Perfecto. Vamos a tener que ponernos unos anteojos para ver cosas impresionantes. Vamos a mirar muy bien para arriba, muy bien para abajo. Vamos a abrir las orejas y escuchar con atención. Este juego es así. Hay que salir a buscar muy rápido, por toda la casa, cosas de colores. ¿Con qué color vamos a empezar? A ver... Ya sé. Rojo, rojo es todo lo que tengo. Rojo, rojo tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es rojo. Porque mi padre es un... A ver qué encontraron. Así sí. Es un tomatito y... Amarillo, amarillo es todo lo que tengo. Amarillo, amarillo tengo todo yo. Porque yo amo todo lo amarillo. Porque mi padre es un... ¿Qué encontraron ahora? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Es un limón. Y... Verde, verde es todo lo que tengo. ¡Rápido! A buscar algo de color verde. Verde, verde, tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es verde. Porque mi padre es un... ¿Qué? ¡Un zapallito! ¡Pero qué disparate! ¿Y con qué otro color podemos seguir jugando? ¡Qué otro color! ¡Qué otro color!